¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Llegó la temporada de hablar de juegos de terror. Como la gente anda muy ilusionada con esta idea de tener un nuevo Silent Hill, el día de hoy vamos a dedicar este videito a esta saga, ordenándolos del que consideramos el peor hasta el mejor. Sí, FedeLobo habla de Silent Hill, porque Kojima el de los fideos ya confirmó que está trabajando en tres Silent Hills. ¡Ay, mi panza! Ándale, así de imbéciles nos vemos, ilusionados al estúpido. Por favor hermanito, púchale play. Número 10, Silent Hill Book of Memories. Luego de llevar una vida sin un verdadero propósito, un extraño encuentra un viejo libro mágico, el cual parece relatar por completo su propia vida. El extraño aprovecha la oportunidad para hacer algunos cuantos cambios a su crónica, esperando que su vida mejore. Le metió dineros, casarse con la Scarlett Johansson, y sopas maruchan de por vida, yo digo que sí. Lo que no esperaba es que el libro lo llevaría a entrar en lo que parece una terrible pesadilla, donde varias bestias y monstruos tratarán de matarlo. Su única posibilidad para escapar será poder derrotar al guardián que protege la salida de este sueño. Siendo una creación exclusiva para el sistema PlayStation Vita, Book of Memories es uno de los Silent Hill más alejados de la fórmula original. Este título presenta un estilo más apegado al de un RPG con acción en tiempo real, dándole mucho énfasis a terminar con la mayor cantidad de enemigos posibles en el escenario. Por este mismo motivo, la trama del juego es de las menos pulidas de toda la franquicia, pues se le consideró un mero pretexto para realizar este experimento con tan solo algunos elementos de la saga. Una de las pocas características rescatables del juego es la referencia a varios aspectos clásicos de esta serie de juegos. Sin duda, Book of Memories es el ejemplo perfecto de títulos que intentaron vender solo por el nombre de una saga famosa. Durante su traslado hacia otra prisión de máxima seguridad, el criminal Murphy Pendleton logra escapar de la policía, gracias a que el camión donde estaba siendo transportado se accidenta. Luego de caminar por algunos minutos, este convicto llega hasta donde se encuentra el mismísimo pueblo de Silent Hill, mientras la atmósfera del lugar cambia radicalmente para comenzar a atormentar a un nuevo visitante. Ahora Pendleton tendrá que huir no solo de la policía, sino de las bestias indomables que están listas para someterlo y torturarlo, a menos de que consiga descubrir quién ha planeado una cruz de venganza en su contra. El más reciente título completo de Silent Hill para consolas del hogar, recayó en las manos de un pequeño estudio independiente europeo, quienes debido a su poca experiencia en este ámbito cometieron varios errores de diseño, además de que no pulieron suficiente algunas fallas técnicas. Pese a ello, Downpour cuenta con algunos elementos únicos que resultan un tanto interesantes, como el ponernos en los zapatos de un criminal y poder elegir entre diferentes decisiones en la historia. Por separado, la mecánica de la constante lluvia agrega un toque diferente a la exploración, ya que las inundaciones en varios sectores del pueblo hacen que tengas que recorrer más a detalle el pueblo. Este no es un sandbox, pero sí es un Silent Hill donde podrás explorar un poco más. Un F en el chat, porque este fue el último juego completo de un Silent Hill que hizo Konami. ¡Ruega por él! Número 8. Silent Hill Shattered Memories. Tras varios eventos traumáticos a lo largo de su vida, un paciente atormentado llega al consultorio de un prestigiado psiquiatra, quien se dispone a investigar la raíz de los males de su cliente. Así es como conocemos la historia de Harry Mason, un hombre que se encuentra realmente desesperado buscando a su hija perdida en el poblado de Silent Hill. Lo malo es que este hombre sufre de amnesia temporal, así que debe recurrir a buscar diferentes pistas clave que le permitan conocer la localización de la pequeña Cheryl. Claro que esto no será una tarea sencilla, pues una extensa nevada ha comenzado en la región. Además aparecen criaturas bien sombrías que están listas para acechar al Harrys. ¡Momento! ¿Qué no el Harry Mason es del primer Silent Hill? ¿De qué me perdí? No se espante señor, ahorita lo explicamos. Debido a su excelente trabajo con el título Silent Hill Origins, Konami le permitió al equipo de Climax Studios realizar otra entrega dentro de esta legendaria saga. Para conmemorar el décimo aniversario del primer juego, la agente de Climax decidió crear una especie de reimaginación de dicho título. Ojo que no es un remake, no es un remaster, es una reimaginación. Y eso nos lo dijeron chingos de veces. Bueno, ahora que ya entendieron qué carajos es el juego, continuemos. Para resaltar el factor de suspenso dentro de este juego, el protagonista ahora no puede defenderse de los ataques de los enemigos, por lo que debe esconderse de las bestias para evitar ser asesinado. Pese a que este cambio resultó ser un tanto polémico entre los fans, algunas nuevas características como las secuencias de psicoanálisis fueron un buen plus para modernizar a la franquicia. Cansado de servir en el ejército, Alex Shepard vuelve a su hogar en el poblado de Shepard's Glen para tomar un tiempo de descanso y reunirse con su familia. Sin embargo, al llegar a su casa, el militar encuentra a su madre en estado catatónico, a consecuencia de la desaparición de su esposo y de su hijo. Pero la desaparición de este par no es lo único extraño, pues otras personas también se han esfumado del lugar sin dejar rastro alguno. Para resolver el misterio, Alex deberá investigar el misterioso pasado del lugar donde habita, aunque esto lo llevará a arriesgar su vida en medio del funesto pueblo cercano conocido como Silent Hill. Lamentablemente, a finales de la producción del cuarto juego de la franquicia, la mayoría de los miembros de Team Silent dejaron de trabajar directamente con Konami. Aún así, el publisher sabía que el legado de esta gran saga debía continuar, así que contrataron a varios estudios de desarrollo externos para trabajar en nuevas entregas. Homecoming es uno de los títulos más decentes de estas creaciones, pues el estudio Double Helix consiguió crear una historia sólida, acompañada de un aspecto visual en alta definición por primera ocasión para esta serie de juegos. Número 6 Silent Hill 4 The Room Al despertar de un pesado sueño, el joven Henry Townsend se da cuenta que ha quedado encerrado e incomunicado dentro de su departamento, como si una fuerza inexplicable se hubiera encargado de mantenerlo enclaustrado. Sin contar con otra alternativa de escape, Henry elige entrar en el oscuro agujero que apareció en el muro de su baño. Ese edificio lo llevará hasta una especie de dimensión paralela, donde ocurrirán cosas bastante fuera de lo normal. Las cosas van a complicarse aún más, porque los vecinos que mueren dentro de esta dimensión, al parecer también mueren en el mundo real. Ahí es cuando el joven se da cuenta que para salir de esta especie de pesadilla, primero debe de conocer el misterio del departamento, y la historia que lo liga todo al culto de los primeros tres juegos. ¿Un tipo encerrado en un departamento y de eso hicieron un juego completo? Mira nomás la creatividad del Team Silencioso. Team Silent. Ese pues. Aunque varios miembros del Team Silent dejaron de trabajar para Konami al final del tercer juego, el compositor Akira Yamaoka tomó las riendas del estudio para servir como el productor del cuarto capítulo de la franquicia. El resultado es un juego con un estilo un tanto fuera de lo acostumbrado, pero que al mismo tiempo consigue atrapar al jugador en una historia a veces confusa, pero bastante entretenida. Uno de los mejores aspectos del título es su dirección de arte, pues tanto los escenarios como las criaturas que encontramos lucen inquietantes, haciéndolos sentir intranquilos con cada nuevo entorno que exploramos. Un gran juego de terror que lamentablemente no vendió tan bien. Número 5 Silent Hill Origins Una noche de tormenta mientras Travis Grady conducía a toda velocidad su trailer por un paraje oscuro, una pequeña niña se atravesó por la carretera. El trailero se baja a investigar lo ocurrido, siguiendo a la pequeña hasta llegar a una casa que se está incendiando. Travis ingresa al lugar y salva a una niña de morir calcinada en su interior, pero luego pierde el conocimiento por todo el humo que inhaló. Cuando al fin logra recobrar la conciencia, Grady despierta en medio del tétrico Silent Hill, dispuesto a saber cuál fue el destino de la chica que acaba de salvar. Debido al lanzamiento del flamante sistema portátil de Sony, Konami mostraba un gran interés en realizar un título exclusivo de Silent Hill para ese sistema. Como para ese entonces el Team Silent ya se había disuelto, la tarea de realizar este juego recaería en el estudio desarrollador Climax. A pesar de estar conformado en su mayoría por personas de otros continentes, los integrantes de Climax hicieron un trabajo fenomenal, capturando gran parte de la atmósfera de los juegos previos. Eso sí, contradice en ocasiones a la historia del primer juego, pero al final termina siendo un muy buen título de Silent Hill. Origin sorprende por su excelente apartado visual, el cual aprovecha muy bien la potencia del sistema portátil de PlayStation. Poco después se lanzó un port para PlayStation 2, de forma que más gente pudo disfrutar de esta entrega. Número 4. Silent Hills PT Despertando en medio de una habitación oscura, nuestro protagonista se adentra en el pasillo de lo que parece ser una casa común y corriente, hasta que poco a poco comienza a tener visiones cada vez más atemorizantes. Eso no es todo, pues una mujer espectral llamada Lisa comienza a perseguirlo por todo el lugar. La única escapatoria de salir de este pasillo y este bucle temporal, consiste en descifrar las pistas que se encuentran en el lugar antes de que sea demasiado tarde. Aunque quizás para entonces nuestro protagonista ya no sea el mismo. ¡Ah! ¡Su pinche madre! ¡Me espantó, doñita! ¡Cuidado! Durante su época de mayor rango ejecutivo dentro de Konami, Hideo Kojima sirvió como un sólido director creativo dentro de la compañía, revitalizando varias franquicias que antes fueron bastante populares. Mediante el avanzado motor gráfico Fox Engine, Hideo creó un pequeño teaser que contenía sus ideas centrales para un posible nuevo Silent Hill, lanzando este demo lleno de calidad y mucho terror. Por desgracia, este proyecto final jamás fue lanzado, pero los minutos jugables que pudieron disfrutarse son una prueba del gran ingenio de este director, quedando como una aterrorizante experiencia inolvidable. ¿Algún día el Hideo dirigirá un juego nuevo de terror? ¡No lo sabemos! Número 3, Silent Hill 3. Una joven llamada Heather se encuentra extraviada en un centro comercial, el cual ha sido invadido por bestias bien violentas. Luego de toparse con un molesto investigador y una misteriosa mujer, Heather se dispone a regresar a casa con su padre, sobrepasando diferentes obstáculos en su camino. Lo mal es que las cosas se complican tanto que la rubia es obligada a dirigirse a Silent Hill, buscando acabar con la líder del culto diabólico. Lo que ella no sabe es que su presencia en el lugar podría desencadenar el fin del mundo humano, como lo conocemos. El Team Silent cerró con broche de oro su trabajo en la trilogía principal, con una tercera entrega que es una secuela directa del primer título. El diseño de niveles contó con el despliegue de varios escenarios más allá de Silent Hill, lo que le dio bastante variedad a los entornos que recorremos durante la campaña. Tomando la filosofía de no cambiar algún aspecto que no está roto, esta tercera entrega más bien sirvió para que el equipo puliera varios aspectos de la fórmula tradicional, siendo uno de sus juegos más elaborados en cuanto a nivel técnico, y también uno de los más terroríficos si hablamos de sus escenarios. ¿Quién nos recuerda el parque de diversiones, el lugar lleno de maniquís, o aquel cuarto que nos dejaba encerrados con un espejo enorme en donde el reflejo se iba deformando? Con los años su protagonista se volvió tan popular que fue integrada como superviviente en el título Dead by Daylight, y tuvo también una película, bien culera, pero la tuvo. Número 2 Silent Hill Harto de la rutina del día a día, Harry Mason se toma unas vacaciones junto a su hija Cheryl, eligiendo el poblado de Silent Hill, un pueblito bien mágico vacacional, ideal para que ambos descansen juntos. Desafortunadamente, durante su trayecto en la carretera, Harry tiene que dar un volantazo para evitar atropellar a una pequeña en pleno camino. Al despertar minutos después de este accidente, Mason no encuentra a Cheryl en el vehículo, así que camina hasta la población para buscarla, dando inicio a una de las sagas de terror más épicas del mundo mundial. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Durante los 90, Konami juntó a un grupo muy especial de desarrolladores japoneses, quienes en su mayoría habían trabajado en muchos proyectos fallidos para la compañía. Este equipo tendría la misión de crear un juego que más allá de ser exitoso en Japón, fuera atractivo para los consumidores en Estados Unidos. Así fue como tomando inspiración de la serie Twin Peaks y algunas películas de David Lynch, el director Keiichiro Toyama creó un concepto basado en el miedo a lo desconocido, para que los jugadores se sintieran envueltos en una espeluznante trama llena de misterio. Por esos factores y mucho más, el primer Silent Hill es considerado uno de los pioneros del género survival horror, entregando una experiencia sofocante, siendo algo que se refleja hasta en la banda sonora compuesta por Akira Yamaoka. Otro de los grandes méritos del primer juego fue usar de maneras muy creativas el limitado poder del primer Playstation, como el hecho de desplegar una fuerte neblina en los alrededores, para que los enemigos puedan tomarte por sorpresa al atacarte. Varios elementos que surgieron en este Silent Hill inspiraron en otras franquicias de terror, usando más el terror psicológico, que el terror lleno de acción que vimos en otras sagas como Resident Evil. Cuando yo tenía 11 añitos jugué este videojuego y en la parte del hospital había un cuarto donde no había nada, pero de repente un moco sonaba un chingadazo. Recuerdo que no volví a tocar el videojuego hasta que un amigo y yo juntamos valor, nos juntamos en una casa y hasta entonces pudimos terminar Silent Hill, grande la saga de Silent. Número 1, Silent Hill 2. James Sunderland llevó una vida muy feliz en pareja con su amada Mary, hasta que desgraciadamente la mujer murió debido a una terrible enfermedad. A partir de este momento, James comenzó a vivir la vida sin entusiasmo alguno, tratando de superar la dolorosa partida de su esposa. Algunos años después de estos tristes sucesos, Sunderland recibe una carta inesperada de alguien quien dice ser Mary, comentando que lo está esperando en el poblado de Silent Hill en su lugar especial. Desesperado por encontrar una respuesta sobre este mensaje, el hombre se adentra en Silent Hill, en donde comprenderá que nuestros más grandes anhelos también pueden ser nuestra más grande perdición. El primer Silent Hill se convirtió en un éxito a nivel internacional, así que Konami inmediatamente solicitó la creación de una secuela, siendo una entrega que llegaría para dos de las más poderosas consolas de la sexta generación. Con el afán de crear una experiencia única, el Team Silent creó una desgarradora historia original, utilizando la mayor potencia de estos sistemas para crear escenarios mucho más complejos, inclusive enemigos más atemorizantes. Su pasión por este proyecto lo llevó a crear uno de los mayores referentes dentro del género. Silent Hill 2 es un videojuego estremecedor que mezcla en gran manera el suspenso y el terror psicológico, manteniendo a los usuarios tensos de principio a fin. La evolución de los conceptos empleados en el primer juego rindió frutos, por medio de una campaña aterradora llena de enigmas por resolver, además de sanguinal escrituras por evitar, sobre todo al Cabeza Piramidal. Un monstruo que nos estará persiguiendo durante toda la campaña, y que desde entonces es uno de los personajes más queridos en el mundo de los juegos de terror. Todas estas características y muchas más, hacen que el segundo recorrido por Silent Hill sea una travesía por la oscuridad verdaderamente especial. Y bueno gente, hasta que dejamos el video del día de hoy, espero te haya gustado, te haya divertido. ¿Estás de acuerdo con el video? Déjanos tu propio top en la parte de acá abajo, en los comentarios. Yo soy el Fede Lobo, jueguen mucho Silent Hill. Yo me despido, muchas gracias, bye. ¡Gracias!